Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Cántalo más fuerte. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Tu voz no sobrina a él. Su voz no oirá. Nadie no intentará. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Y los hombros de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los hormos oirán. El cojo saltará con el arma lanzará, la lengua de los muros cantará. Porque es el poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. No hay nadie como tú, señor. 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 Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está salando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está salando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar tu espíritu Ganar tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelos de ti Llena mi alma derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me escondiste Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfan Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi carne es bien, eres tu amor Mi bien, eres tu amor Amar, Padre, tu Hijo soy Amar, Amar, mi bien, eres tu amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Amar, Padre, tu Hijo soy Amar, Padre, tu Hijo soy Amar, Padre, tu Hijo soy Corro a tus brazos, pertenezco a ti Amar, Padre, tu Hijo soy Despiertas mi alma con tu voz Me llamas, abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida habas sentido Tú, yo soy, tú, yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Y a mi vida habas tenido Y en mi vida habas tenido Mis ojos libres son, libres son Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos, libres son, libres son Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida no he sentido, yo lo soy, yo lo soy Vamos hoy a cantar, todos en libertad En nuestro corazón, canto una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad En nuestro corazón, canto una nueva canción Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida no he sentido, yo lo soy, yo lo soy Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino Y a mi vida no he sentido, yo lo soy, yo lo soy Vamos hoy a cantar, todos en libertad En nuestro corazón, canto una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad En nuestro corazón, canto una nueva canción Si tan solo tocaré el borde de su manto Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo, si tan solo, pudiera acercarme a él Libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo, no sé Y si tan solo, tocaré el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Yo sé Porque delante de mí Solo soy alguien que necesita Un toque del Maestro Para ser liberado Porque delante de mí Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Si señor, solo necesito una mirada tuya a Dios ¡Dilo conmigo! Porque delante de mí Solo soy alguien que necesita Un toque del Maestro Para ser liberado Porque delante de mí Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh sí Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh sí ¡Dilo conmigo! Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del Maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Hoy mientras tú le adores Mientras tú levantes tus manos Su presencia corre como un río en este lugar Es poderosa su presencia aquí Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar En tu preciosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Jesús Atrapado por tu río poderoso Y atrapado Y atrapado en la corriente De tu sanidad Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Sobre Quiero adorar Que damos gloria a ti Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Poder Quiero habitar En tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre De tu nombre De tu nombre De tu nombre Atrapado por tu río poderoso De tu nombre Atrapado por tu río poderoso Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Presión Oh 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 Atrapado en la corriente de tu sanidad 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 Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Ah 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 Cuando miro tu santidad Ah Ah Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas Las cosas Son nada En tu luz Señor Cuando es gozo El adorarte A ti Y Y mi voluntad Se rinde A tu amor Cuando Todas Las cosas Son nada En tu luz Señor Te adoro A ti Te adoro A ti A ti Te adoro La razón Por la cual Te adoro A ti Te adoro A ti Te adoro A ti La razón Por la cual Yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Lo que Que yo vivo Cuando Cuando miro Tu santidad Cuando miro Tu santidad Cuando miro yo Tu gran bondad Cuando Cuando todas Las cosas Son nada En tu luz Señor Cuando es gozo El adorarte A ti Y mi voluntad Y mi voluntad Se rinde A tu amor Cuando Todas Las cosas Son nada En tu luz Señor Te adoro A ti Te adoro A ti Te adoro A ti Y La razón Por la cual Yo vivo Es para adorarte Te adoro A ti A ti Te adoro A ti A ti La razón Por la cual Yo vivo La razón Por la cual Yo vivo La razón Por la cual Por la cual Yo vivo Es para adorar Te adoro A ti Te adoro A ti A ti Levante sus manos Te adoro A ti Te adoro 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 Por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti Eres la razón de mi adoración Eres la razón de mi adoración La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Más fuerte el aplauso al rey Que seguí en este lugar de gratitud Vamos, dele palmas, dele palmas Oh, aleluya Aún más fuerte levante su voz y adore Aleluya Levántese, resplandece Nos ha llegado su luz Y la gloria de Jehová Está en este lugar Alguien puede darle aplausos al rey Aleluya Aleluya Oh, Señor ¡Gracias!